Bueno, en esta paciente vamos a realizar el día de hoy un tratamiento que se llama mesoterapia corporal. Su principal función es, según el cóctel que utilicemos, va desde reafirmar la piel, disminuir un poco lo que son las celulitis y lucir una piel mucho más firme, luminosa para el verano. Consiste en múltiples pequeños pinzacitos que van dispersos a lo largo de toda la zona que vamos a tratar. Recomendamos aproximadamente de 5 a 10 sesiones para que logremos realmente un resultado óptimo y lo recomendable es intentar empezarlo previo a que empiece el verano para que logremos los resultados posteriormente cuando ya sea verano. Al final aplicamos una pequeña película de nueva cutánea para prevenir de que se nos vaya a infectar la zona y que cicatrice un poco más rápido.